Andalucía Hay que pensar en la gloria al decir Andalucía Tengo grabado en la memoria Mi padre siempre decía Que Andalucía tiene historia Para recibir tan mal pago ¿Qué hiciste tú Andalucía? Si no hay en la tierra entera Quien haya sufrido tanto por defender Tu bandera Cádiz, Huelva, Almería Y Málaga, marinera Sevilla y Córdoba, la joya Y Jaén, la aceitunera Granada es la emperadora Con plantas de las marismas Vengo del Guadalquivir Traigo sal de la salina Pa' plantar junto al genil De las flores más bonitas Con la música en el pico Pajarillos de Granada Sus cantes se quedan chicos Porque no podéis cantar Con la voz De Federico Acordándome de ella Me he despertado esta mañana Y le he compuesto este romance A nuestra bella Granada Granada Bajo el sol de Andalucía Tú eres mora y cristiana Yo he nacido en tu tierra En esta tierra sultana Quisiera entrar en tu cueva Para ver bailar la zambra Granada, Granada, Granada Tú eres famosa en el mundo Con tu nieve y tu alhambra El cielo tiene cortecho El sol tiene coro gas Tiene la tierra por lecho Y de linde tiene el mar Granada, Granada, Granada Yo te quisiera cantar Como Lorca te cantaba